Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal HiHops. Hoy haremos una receta muy rica y deliciosa que es mazamorra de granadillas. Los ingredientes son chicos, 4 granadillas, también chuño, si desean de su preferencia utilizar maicena, yo estoy utilizando 5 cucharadas y media, que son a tope, enfoca por favor, turururu, y también 7 cucharadas de azúcar, canela clavo de olor, ah, estoy utilizando 400 mililitros para disolver el chuño y 2 litros de agua. Bueno chicos, el primer paso es derretir el azúcar, con cuidado para que no se pueda quemar. El azúcar se está empezando a derretir y tiene que estar obviamente bien derretido y aparte de esto tienen que fijarse a que no se queme. Ya está el azúcar derretido, entonces vamos a pasar a echar los 2 litros de agua. Y van a ver que va a estar un color medio caramelo. Bueno, entonces echamos canela clavo de olor. Y aparte de esto chicos, un tipa nuevo, cuando ustedes ven que ya está empezando a hervir, tienen que echarle el chuño, porque cuando ya está el agua muy caliente, se hace, se forma como grumos, entonces tenemos que evitar de eso. Y antes, vamos a ponerle también las granadillas. Bueno, en foca turururu vamos a poner las granadillas, vamos a partirlas. Vamos a sacar toda la pulpa. Bueno, nos vamos a ayudar con una cuchara. Con todo y pepa. Vamos por la segunda. La granadilla es muy buena, porque ayuda al sistema digestivo, aparte para el extrañimiento. Todos podemos consumirlas y es muy agradable. Como pueden ver, tenemos que sacar todas las pepitas. Va quedando así, vamos por la tercera. Esto vamos haciendo muy rápido, porque tenemos que fijarnos también que el agua no esté muy caliente, por el tip que les dije. No quiere salir la granadilla. Igual que nosotros no podemos salir por el coronavirus. Aquí tenemos ya la pulpa de las cuatro granadillas. Traten de hacer así como que, partir los, esta, como pulpas más grandes y tratan de dividirlo. Enfoca por favor, que me logro. Algo así. Y reservamos. Ahora, ya que tenemos aquí la pulpa, vamos a añadir toda. Con sumo cuidado para que no pueda salpicar. Y lo mueve un poco y también se van dando cuenta que el agua no esté un poco caliente. Y ahora vamos a disolver el chuño. 200 mililitros, apunta por favor. Son 400 ahí. Y voy a añadir toda la, todo el chuño. Vamos a mezclar con el agua. O vamos, perdón, vamos a disolverlo. Vamos a disolver todo con cuidado, que no nos manchemos la ropa y nada de eso. Bueno, además cocinar es algo divertido y hay que tener también un poco de creatividad. O sea, se supone que en la cocina tenemos que estar felices. Y vamos a disolver. Al comienzo es un poco duro, pero comienza el espacio y vamos a estar disolviendo. Ahora vamos a añadir. Traten de mover porque si no, el chuño se va a ir al fondo y se tiene que disolverlo, disolverlo, disolverlo. Y por favor, turururu, enfoque aquí. Ya va a empezar a hervir. Entonces vamos a añadir la mezcla de chuño. Movemos, movemos, movemos. Traten de hacerlo despacio. Entonces traten de mover solo para un solo lado. Solo para un solo lado. Y tenemos que esperar media hora al que cocine. Mover, mover, mover. Pasó la media hora. Me lo serví. Son para ocho porciones. Y pueden degustarlo, está muy deliciosa. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse por favor y manito arriba.